¿Qué es el embals del bosquete? 500 de desnivel y vamos hoy 48 y 5 en coches, 53 y el día hoy muy bueno y estamos a 14 de diciembre del 2022, muy bien, muchas gracias. Mucho tiempo sin vernos, tío. ¿Todo bien? Sí, todo muy bien. Me alegro. Ya, ya, lo sé, ya. Hola, buenos días, compañero. Yo creo que lo recordamos todo, todo de la semana pasada. Jota, buenos días. Hola, buenas, buenas. Hombre, ¿no te has visto, Manolo? Buenos días. Bien, bien. ¿Cómo vas al ayuntamiento y te excesis con nosotros encantados? Ningún problema, vamos. Vale, Lulilla, que ya no me acordaba cómo era verte en carretera, ¿eh? Carretera no es la ruta. Señor Luis, buenos días. Don Mario, buenos días. Bueno, estamos en el embalse, un pequeño embalse que hay aquí. Está bonito. Buenos días, amigo Enrique. Vale, hasta luego. Compañeros, buenos días. De nuevo. Buenos días, Vicente. Esto con la foto, que me han picado. He preguntado por eso, porque reventó el de ahí, el de Río Mundo. Y como comentaste, hasta la tristeza. Reventó ayer mañana el nacimiento del Río Cuervo. Sí, ya lo he visto el reportaje ya. Tienes que sacarle provecho. El otro día, el otro día, me fui a andar, y, 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 y. Vale, van. Yo no había dicho que sí. Vale, Luis. Vale. Vale. Y el de Nicolás. El reno no cuela. Ya voy, ya voy. Vale. Ahora ya podéis continuar. ¿Ya podemos? ¡Sí! Es que el sabre se ha hecho bien. Sí, sí. El sabre se ha hecho bien muy bien. Sí. ¿Esta doncella? ¡Ah, chines! ¡Collons! Esta doncella se escapaba con el... ...en el pintor. Está trepada con las cuerdas estas. Muy guapa, muy guapa. Ahora... ...sonreír y todo así como si fuera fácil y estuvierais disfrutando. Por aquí el primero que la hizo, al que se la vi, fue a Goyo, ¿eh? ¿Ah, sí? Goyo y Marisa subieron por aquí. Ya, ya. El primero que se la vi. Sí. Y ella es la segunda vez que subo. Sí. Bueno, la dificultad no tiene al tener las cuerdas... ...alcún. No me estallaría. Yo la salió la segunda vez por aquí. ¿Eh? Ah. Sí, bueno. Buenas. Trepadita. Trepadita guapa. Simpática. Sí, sí. Vamos, Boro. El pino este es la salvación. Exactamente. Pero ahí más es mejor. Vamos, Pablo. Muy bien. Esto está chupado ya. Sí. Muy bien. Vamos, Manolo. Esto está chupado. 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 Sí. Llevé ayer a María allí. Ya. Luis, es verdad. Tenías que haber venido, tío. Menú arroz. Ya. Menú arroz. Venga, compañeros. Que sois los últimos, no me lo puedo creer, ¿eh? Sí. Que os habéis quedado detrás, ¿no? Sí, porque se ha dejado el palo, ¿eh? Somos... Ah. Ya. El coche Escoba. El coche Escoba, ¿no? Sí, pero venga, ya estamos aquí. No, hombre. Que Domingo también va a disfrutar. Espera que te devuelva la cuerda. Mares. Sí, sí. ¿Dónde estás? Vale, mírame, Domingo. Ahí. Pero Mares, ¿dónde estás? Es que yo no te oigo. No hablas o no tienes cobertura o algo. Va, pa, pa. Vamos. Hay un monte que ya está puesto Carlos. ¿Has puesto? Hay un monte que? jo, jo. Bueno, bueno... A ver, eh. A ver, a ver, a ver. A ver... Vértice. ¿Tú ves a dónde están, a los cuatro kilómetros? No lo sé. Pues nos quedan tres. Porque de kilómetros, de kilómetros, pocos. hemos hecho bueno, vamos a por el siguiente pico por lo menos este grupo haced el favor de darle al me gusta eso, gracias, gracias por recordarlo que la gente se le olvida sobre la marcha ya está, ya has hecho tu hazaña yo creo que Simón va a acabar en vosotros pero no podrá no podrá porque son mes pero eso está hecho, ¿no? es natural, ¿o sí? es natural es un atoradillo, ¿no? parece que es artificial tú sigue para arriba, Manolo hay una cueva que es muy bonita, ¿eh? hay que agacharse pero merece la pena dejar la mochila afuera no, no, a mí que me lo cuenten yo no entro dicen que sí, se puede estar de pie a ver, por aquí a ver, se ha matado hay que haberse matado hay, 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 hay hay, hay, hay hay, hay, hay venga, vámonos si, ya la tenía pepa hola pues ahí me va fenomenal no me noto nada en la cadera, ¿sabes? ahí ha de unas penas cuando más pueda ser la bestia un poquito pero, ¿eh? Lluís hola la freidora la voy a escribir sí, sí, sí tengo tiempo querido reyes mi amigo Vicente me ha recomendado el secotec que va muy bien me he portado muy bien este año por favor muchas gracias anticipadas vamos a por la cueva del agua ay las habitaciones luego tenemos toda la casa es la guardilla ah, qué bueno la guardilla está también ¿has hecho la guardilla? sí la guardilla falta una cueva y un poquito ¿ya estamos o qué? la cueva y un poco más vale, va bien, Luis nos tienes ahí pillados sí como ya hice la gracia no lo voy a repetir el coche malo si no tenía coche no tenía ni para alimentar al caballo ahora tenía coche ya no, creo que soy la última sí oye, pues muy mal, ¿eh? ya, ya pero no hay no hay ya no hay mira, veis aquí las dos chicas valientes bajando y subiendo he visto un flash por ahí que hay alguien más amigo a ver, Simón, que te saque como que cuida la cabeza, ¿eh? vale ya puedes salir, ya sí, pues vale no, merece la pena venga hay muy poca agua no se puede nadar no se no se puede nadar, ¿eh? no, no, no se puede nadar paseo se come del hinojo no es la raíz es para hacer las olivas bueno mira el hinojo yo creo que hinojo no hace falta que nos traiga porque con esto ya tenemos para los ocho botes que no tienen por aquí había siempre se para que no hay nada bueno ya está ya está ya está no, es para ponerme a hacer un fish que no me pongan delante de las chicas no sé que se vayan a emocionar sí, para resguardarse en ellos defenderse se ha puesto bien porque se comen todo pues ya está no, 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 no no, no, no no, no no, no 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 Pero compartir la ruta para mí es un placer contigo, ¿eh? A mí, de toda la vida, saciado, de toda la vida, sinceramente, lo que no he entendido es que hay gente en un grupo que no es así. Gracias. 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 Gracias.